Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company se ha comprobado científicamente que el olor de una persona puede ser uno de los detonantes para enamorar. Cada persona tiene su aroma único y especial gracias al equilibrio de las hormonas llamadas feromonas. Las mujeres, por ejemplo, producimos las feromonas est-estrógeno. Mientras que los hombres las han testosterona, lo que provoca que el cerebro tenga una reacción sexual distinta en cada uno de nosotros. Incluso, hay quienes señalan que una de las cosas que más le atraen de su pareja, es su aroma. Si lo que quieres es dejar huella y no pasar desapercibida, hoy te daremos a conocer cinco perfumes afrodisíacos los cuales provocarán que ese hombre especial nunca te olvide. Este magnífico perfume crea una seductora firma femenina gracias a sus frutas jugosas y flores radiantes, las cuales, combinadas con el ámbar blanco, crean una fragancia hipnótica y sensual, te volverás irresistible. 2. Poison Girl de Diorel Floral y Agridulce Aroma de esta fragancia, provocará que dejes huella a cada paso que das. Sus notas inician con un toque fresco de naranja, seguido vainilla para cerrar toque de rosa de grás. Toda esta combinación la convierten en una de las fragancias afrodisíacas por excelencia que no puede faltar en tu tocador. Esta seductora fragancia está compuesta por notas de vallas silvestres, naranjas, mandarinas, vallas, gardenias y ámbar cremoso. Toda esta combinación crea el aroma perfecto para seducirlo a través de la fragancia que despide tu piel. Será el complemento perfecto que te dará el toque perfecto de seducción. 4. Roserrache de Paris Hilton Fragancia que crea un aura de feminidad gracias a su aroma floral y al ligero velo de lichy, papaya y notas de ámbar. 5. Roserrache es uno de los perfumes que nunca te fallará. Fresco, sensual y afrodisíaco. Existe mejor combinación. 5. Black Opium de Yves Saint Laurent. Esta maravillosa fragancia contiene notas de café, almendra, jazmín, cedro, madera y vainilla dulce. Es un clásico de los años 70 que fue relanzado después de mejorar su fórmula, a ti te encantará y él lo amará. Perfumes afrodisíacos. Perfumes para enamorarlo. Fragancias conquistar. Perfumes mujer cautivar. Olfato perfumes afrodisíacos. Mujer. Perfumes afrodisíacos.